Estoy contento, estoy feliz de volver a titular y poder ayudar al equipo con el gol y la asistencia. Estuvimos muy bien, empezamos perdiendo, pero aquí se lucha hasta el final y conseguimos los tres puntos. Estamos muy bien, estamos ganando muchos partidos, estamos en primero y a seguir así para que al final del año tengamos un año muy bueno y que celebremos. ¡Gracias!